¡Campesinos! ¡Campesinos! ¡Los campesinos no somos guerrilleros! ¡Campesinos! ¡MuchasB ¡Los campesinos no somos guerreros! ¡Nos ovat sanctuadas varias raacformaciones! ¡Los campesinos! que se producen a nuestro esfuerzo y a un minuto adivinio a una milla indígena. Exigimos la libertad de los compañeros averballesteros que están en las banderas de este movimiento. Por la Segunda Independencia de Colombia! ¡Que viva! 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 ¡Viva! ¡Viva! ¡Suscríbete al canal!